¡Ey mis Ironers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tuve un pequeño problema con el programa de edición y no se grabó lo que es la presentación de este vídeo. Así que, bueno, lo digo porque la camiseta es distinta y tal, pues que sepáis que es fuerza raza. En cualquier caso, hoy os volvemos con un unboxing de Kingdom Hearts. ¡Para no variar! Ve una figura que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Súper chula. Está muy bien cuidada. Lo digo porque no es nueva. Se nota que el dueño la ha cuidado muy bien. La caja está perfecta, está agado, etc. Así que, bueno, sin mucho más que comentar del respecto, pues... ¡Dentro vídeo! Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la pestaña de notificaciones para no perderse nunca ninguno de mis vídeos. Recuerda que tiene todos los links de contacto en la descripción. Bueno, os comento una cosilla muy rápida. Dedico este vídeo a... Bueno, a un chico que me vendió la figura. Aquí la tengo. Y que me está ayudando con mi historia de Kingdom Hearts. Me está escuchando... Llevando miles de audios. Pobre chico. Pues bueno, en cualquier caso, pues gracias por... Gracias por escucharme, por ayudarme y por animarme a... Perdón, es que la figura se empieza a sucierne. Por ayudarme a continuar. Y ahora, dicho esto, con la dedicatoria en la mente, vamos a ver de qué se trata esta. ¿Está grabando? Como he dicho, es una figura de Kingdom Hearts. Una figura de Kingdom Hearts. Que aún no tengo. ¿Qué podrá ser? Tengo Asura de Kingdom Hearts 1. Asura de Kingdom Hearts 2 normal. Asura de color rojo. O sea, la forma valiente, la forma sabia. Que creo que la azul. Tengo... Algunos horas del 3. No recuerdo exactamente cuáles. Tengo... La forma... La forma sabia... De Toy Story. La verde, que creo que es la blumera. Donde está en el mundo de... De... De Hércules. Y me voy a comprar otra. No sé exactamente cuáles. Da igual, en fin. Además, tengo... Tengo un mini Mickey. Si estáis en Instagram, seguro que la habéis visto. Mini Mickey. Que tiene la mano... La llave espada en la mano equivocada. Pero bueno. Tengo cuatro sin corazón. A ver si les hago la foto. Tengo a Riku del... Del Triumph of Distance. La sora del Triumph of Distance. Y ahora... Vamos a... Unir a la familia... A... Este... Amiguito. Rico de al Kingdom Hearts 1. Así que... Venga. Vamos a intentar no cargarnos la caja. Que... Me gusta esta caja. Me... Sí. Me... 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 Por lo que yo sé... Ya está. No tenía cero porque... Bueno. No era... O sea, no era... El reciente era de segunda mano. Pero bueno. A mí no me importa eso, eh. Me voy a comprar el Riku del Kingdom Hearts 2. En cuanto lo encuentre. Porque... Si queréis que os cuente mi triste historia con Riku del Kingdom Hearts 2. Y no voy a volver a comprar nada nunca más en Inglaterra. Porque madre mía la que me han liado los ingleses. En fin. Vamos a ver... Se abre fácil porque es que no es... Así que... Aquí tenemos... A Riku. Uy. Vale. Eso es justo a lo que nunca tenía que pasar. En fin. No os preocupéis porque luego les subiré la foto a Instagram. Con la llave... Bueno. Lo que ya de espada es un poco... Raro porque yo de llave espada veo... La de la Kuz es una llave espada. La que solo usaba en el Kingdom Hearts 1 era una llave espada. Lo que llevan... Bueno, la de... La de Ventus se ve de un poquito una llave espada. Una llave, quiero decir. Agua, terra, sora... Pero por favor... Es que hay algunas llaves espada que... Digo... Espada son, hijo mío. Pero llave no. Desde luego... Llave no son. Un segundito. Mierda, mierda. La espada. Creo que solamente venían dos manos extra. Bueno, ahora le preguntaré a... Perdón, que no he dicho el nombre. Joder. Alejandro. No he dicho el nombre en ningún momento. Que despiste más rigor lo he tenido. Pero bueno. Ahora... Ahora le preguntaré a él. Voy a dejar aquí las... Luego subiré, como digo, la... La foto de Riku con la llave y tal a Instagram. Así que... Así que... No os preocupéis. Riku se va a unir a la familia. Lo voy a colocar junto a... Riku. Es una figura de una... De una marca que creo que ya no se fabrica. Play Art. Play Art. O sea... Print Art hay un montón. De Play Art Guy yo creo que aún siguen fabricando. Pero de la marca Play Art. A secas... Creo que ni si... Creo que ya hace años. Tengo a varios horas. Tengo a Sack de... 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 De Crystal Core. Creo que es de la marca. De Neon Cloud. Pero le... Le... Me cargué la... La empuñadura de la espada. Con lo cual... Pues lo tengo ahí sin espada. Y... Poquitas cosas más. Últimamente hago tantos unboxing. Porque me hace muchísimo... Muchísima ilusión. Compartir todos estos... Las... Las figuras y tal. Y porque siempre que hago un... Un unboxing. Pues me gusta dedicar el vídeo. A la persona en cuestión. Así que... Pues a razón. Hago el unboxing. Por varias razones. Una. Hace mucho calor. Y no me hice nada a grabar. Eh... Dos. Porque me hace mucha ilusión. Compartirlo con vosotros. Y por no dejaros tirados. Y tres. Por dedicar el vídeo unboxing. A la persona. A la que se la he... Comprado. Así que... Con esto en mente. Con Riku. Con la llave de espada. Que no son llave de espada. Voy a despedirme. Hasta un vídeo futuro. La foto la colgaré en Instagram. Y repito la pregunta. Por favor. Decidme. Si usáis más Instagram. Para ver las fotos. Twitter. O Facebook. E intentaremos... Contactar un poco más. Si así lo queréis. Colgar un poco las fotos de las figuras en Instagram. Eh... Colgar algunos. Los vídeos en... Colgar vídeos en... Vídeos en Dibuco. Para que podáis verlos en... En Twitter. Si hay alguna foto de Pokémon. O de Kingdom Hearts. O de cualquier cosa. O si queréis que haga eso mismo. En Facebook. Mi página de Facebook. Que tal vez algún día. Orden mi cuenta personal. Pero eso no creo que pase nunca. Porque es mi cuenta personal. Y... Porque una vez. Alguien. No sé cómo. Me mandó. Un WhatsApp. A mi móvil. Personal. Me dio un mal rollo. Y encima. Para... Decirme que era una imbécil. Una tonta. Y una borde. No la contesté. Hice bien. Pero la próxima vez. Os vais. A tomar. Por ahí. Así que por favor. No hagáis esas cosas. No sé cómo consiguió esa persona. Mi nombre del móvil. Personal. Pero. En fin. Y ahora sí. Me voy a despedir. Que tengo que. Irme a la cama. Me levanto muy pronto. Y bla bla bla. En fin. Riku y yo. Que está aquí. Nos referimos. Hasta un próximo vídeo. Soy. Iron. Tearrigan. Con mi amigo. Riku. Del Kingdom Hearts 1. Por cierto. Así que. No.